Hola, ¿ves estas imágenes? Son diferentes, ¿no? Sí, ya se ven a primera vista, son diferentes. Vale, pues las quito. Vale, ahora te voy a explicar, esto ha sido el problema, el problema es que las imágenes son diferentes y en este vídeo vas a aprender por qué el problema, que sería este, el motivo de por qué son diferentes y sobre todo una parte muy importante que es cómo solucionarlo, cómo hacer que esto no ocurra o evitarlo, ¿vale? Por lo cual te recomiendo que veas el vídeo de principio a fin, créeme si te digo que es un vídeo muy importante, te va a aportar mucho conocimiento, lo voy a explicar de una forma muy llana, muy transparente y créeme si te digo que vas a aprender mucho, por lo que te recomiendo que lo veas de principio a fin, ¿vale? Bueno, como te he comentado, pongo otra vez la imagen de aquí, inicial, aquí tendríamos lo que es una prueba de color certificada en base a la normativa 12647-7 sobre FOGRA 52. Si no sabes la diferencia entre las viejas y las nuevas normativas de FOGRA, te recomiendo que veas este vídeo que creé hace un tiempo explicándote la importancia de emigrar de las viejas normativas a las nuevas. Pero bueno, como te he comentado, ahora vamos a centrarnos en el vídeo de hoy, ese puedes verlo en cualquier otro momento, está en mi canal de YouTube, ¿vale? Y aquí tenemos la prueba de color, es una prueba de color certificada, como te he dicho, simulando a FOGRA 52, es una prueba certificada, está correcta y como sabes, la prueba de color certificada se utiliza para que bien o la empresa o bien el cliente final nos valide la simulación de color antes de su impresión, ¿vale? Vale, aquí tenemos la prueba, el cliente la ha probado y comenzamos la impresión y cuando comenzamos la impresión nos tenemos este resultado y decimos, ¡buah! ¡Qué problema! ¡Qué problema! Estamos a pie de máquina, tenemos al maquinista nervioso, no se parece una cosa con la otra, viene el encargado de máquina, empezamos todos aquí a mirar el color, ya somos, perdemos la subjetividad, empezamos, oye, baja un poco el cian, subo un poco el magenta, subo un poquito el amarillo, a ver si conseguimos igualar, empezamos a pensar por qué es el problema, será la ganancia de puntos, será esto, será el otro, no, 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 eso es trabajar mal, porque lo único que estamos consiguiendo es perder horas de máquina y perder papel y además seguro que el objetivo final cuando salga impreso tampoco será la prueba de color, con lo cual habremos perdido tiempo y dinero, ¿vale? Con lo cual estamos perdiendo rentabilidad y productividad, ¿vale? Pero esto es un problema muy común, justamente estoy haciendo este vídeo porque créeme si te digo que son muchas las empresas que me llaman y me comentan este problema, entonces yo te voy a explicar cuál es el motivo del problema, como te he dicho, cuál es el problema, que es este, cuál es el motivo y cuál es la solución, por eso te he comentado que es muy interesante que veas este vídeo, ¿vale? Bien, acuérdate, tenemos el problema, ¿vale? Tenemos la prueba de color certificada, tenemos el impreso y no se parecen, ¿vale? Un tema problemático y que seguro que te ocurre habitualmente. Bien, como sabes, desde mi canal de YouTube suelo realizar cursos, vídeos y formaciones de forma totalmente gratuita. Créeme que son cursos que aportan mucho valor y mucho conocimiento. Como verás en el vídeo de hoy, el vídeo está tratado de una forma muy llana, está muy bien explicado. Bueno, realmente, mira, estoy muy contento con el canal porque mis hijos están aprendiendo mucho de lo que es el sector gráfico porque entienden todos estos vídeos que estoy realizando, con lo cual yo estoy seguro de que tú también vas a entender este vídeo, vas a entender la problemática, el motivo y cómo solucionarlo. Por eso te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube para estar al día de estos vídeos, cursos y formaciones que voy realizando. Y como siempre, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, al final dale un like, escríbeme en los comentarios que creas oportunos o contacta conmigo para lo que necesites, ¿vale? Como sabes, mi nombre es Daniel López, soy el director técnico de IDESOFT, tu consultoría de color y automatización. Tu consultoría que te ayuda a ti y a las empresas del sector gráfico a ser más eficientes, a ser más productivas y a ser más rentable. Esa es la finalidad de mi consultoría, con lo cual, si quieres cualquier cosa, ya sabes que puedes contactar conmigo. Yo estaré encantado de poderte ayudar. Bueno, ahora, como te he dicho, voy a comenzar el vídeo, voy a explicarte el problema, que ya lo hemos visto, el motivo de por qué ocurre esto y, sobre todo, cómo solucionarlo. Pongo la intro y comienzo el curso. Vale, ¿recuerdas? Este era el problema, prueba de color impreso, no se parecen. Ahora te voy a explicar el motivo. Bueno, a lo mejor tú ya sabes o intuyes cuál es el motivo. Si no, te lo explico yo. Como sabes, los papeles, hay diferentes tonos de papel. Hay papeles que son más blanquinosos, más blanquinosos, papeles que ese blanco tira azulado y papeles que ese blanco tira amarillento. ¿Qué pasa? Que según ese tono de papel, según ese color de papel, los colores se van a adaptar a esa tonalidad del papel, como es lógico. Entonces, en este caso, ¿cuál es el motivo? El motivo es que el blanco de papel de la prueba y el blanco de papel impreso son diferentes y el color se ha adaptado al blanco de papel. ¿Vale? ¿Ves? Son diferentes y aquí tenemos el problema. Este es el motivo, ¿vale? Recuerda, el problema y el motivo es este que te he comentado. ¿Vale? Ahora imagínate, por ejemplo, que quito la prueba de color. Ahora imagínate que tenemos este impreso de aquí e imagínate que cambiamos el papel y el papel es uno más amarillento. Tenemos aquí el papel más amarillento. Como ves, han mirado todos los colores. Misma máquina, misma ganancia de punto, todo exactamente igual. Solamente hemos cambiado el papel y no se han cambiado todos los colores. Por eso es importante entender que la diferencia de blanco de papel, tenemos que adaptar el color según ese blanco de papel. ¿Vale? Porque si tenemos, hacemos la prueba de color con un blanco de papel y el impreso con otro totalmente diferente, está claro que los colores se van a alterar. Y eso ya que no tiene nada que ver ni con ganancia de punto ni nada de esto. Es otra cosa. Es la adaptación del color a blanco de papel. Como has visto, teníamos el problema que era este. Prueba, impreso, no se parecen. Tenemos el motivo que es la blancura de papel y según el blanco de papel tenemos unos colores u otros. Y ahora te voy a explicar cómo mirar de solucionarlo. ¿Vale? Pero como te he dicho, era importante que vieras toda la parte anterior del vídeo para entender cuál era el problema, entender cuál es el motivo, que es este, la blancura de papel. Y ahora te voy a explicar cómo solucionarlo, cómo adelantarte a ello y poder solucionarlo para no tener estos problemas a la hora de imprimir. Vale. Ahora, como hemos visto, primero hemos visto el problema, hemos visto el motivo y ahora te voy a explicar la solución. La solución a cómo predecir esto y adelantarte a los problemas. ¿Vale? Fíjate en la pantalla. Ahora, como ves, aquí tengo cargado tres ficheros. ¿Vale? Uno es el de Fogra 52. ¿Vale? Que sería el perfil original de Fogra. ¿Vale? Su ganancia. ¿Vale? El speeder web. Y etcétera. ¿Vale? Este sería el perfil de Fogra 52. Y luego aquí tenemos la medición de un blanco de papel que es más azulado y la medición de un blanco de papel que es más amarillento. ¿Vale? Dos opuestos. Para que veas cómo afecta uno con el otro. ¿Vale? Ahora, imagínate, voy a coger este de aquí y le voy a decir que lo duplique. ¿Vale? Le doy aquí a duplicar y le voy a indicar que este de aquí me haga el cambio de blanco, que me adapte los colores a ese nuevo blanco. Y en este caso voy a seleccionar que me coja el papel azulado. ¿Vale? El papel que es más azulado. ¿Vale? Existen diferentes métodos de recálculo de adaptación del blanco. No te los voy a explicar ahora a todos, sino que lo que quiero es que entiendas cómo poder predecirlo. ¿Vale? Ahora hemos hecho el cambio de blanco. Le indicamos que lo aplique. Voy a guardar esto. ¿Vale? Y voy a poner aquí Fogra 52 azulado. ¿Vale? Azulado. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo. ¿Vale? Bueno, antes de hacer lo mismo voy a coger este de aquí. Le voy a indicar que me haga una comparación y que me compare lo que es el Fogra 52 azulado contra el Fogra 52 original. ¿Vale? Y aquí vemos los colores que se van a alterar. ¿Vale? Estos serían los que van a tener más de 5 deltas. ¿Vale? Si te das cuenta aquí en la gráfica, nos indica que de promedio vamos a tener una desviación de todos los colores de 3,1 deltas y el máximo será de 6,9. Si no sabes lo que significa un delta E, te recomiendo que veas este vídeo que realicé hace unos días en donde te explico desde la ciencia del color de una manera muy sencilla cómo aprender qué es el espacio Cielab, delta E, etc. ¿Vale? Bueno, nos centramos en lo de hoy. Ese vídeo puedes verlo en cualquier momento en mi canal de YouTube. Y entonces, como te he dicho, aquí estamos viendo que si vemos que nos marque lo que es superior a 5 deltas o, por ejemplo, 4, ¿vale? Nos marca los colores que vamos a tener afectados. Si te das cuenta, el cian en esta parte no estaría afectado y aquí ya sí que estaría afectado con 4 o 5 deltas, con lo cual ya vamos a ver una diferencia de color, ¿vale? Estos colores más oscuros, en cambio, no se verían afectados al cambiar con este blanco de papel, ¿vale? Y ahora, vale, tenemos este de aquí y ahora imagínate que voy a seleccionar este, lo vuelvo a duplicar, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo, pero en este caso, cogiendo el papel amarillento, ¿vale? ¿Ves? Que es un tono más amarillento. Le digo que me recalcule los colores en base a este nuevo blanco de papel. Le voy a decir aquí guardar como y le pondremos amarillento, ¿vale? Y una vez que está aquí lo mismo, voy a decirle, oye, voy a comparar, ¿vale? Y tengo aquí el amarillento y le digo que me lo comparé contra el original. Y si te fijas aquí, aquí ya cambia todo, ¿vale? O sea, eso significa que esa prueba de color en base a Fogra 52 versus el impresos que vamos a realizar no se va a aparecer ni de casualidad, ¿vale? Y eso ya es lo que te he comentado. No tiene que ver ni con ganancia de punto ni nada. Ya es la adaptación de colores. En este caso, por ejemplo, es de obligación, si queremos trabajar correctamente, adaptar lo que es los colores a ese nuevo blanco de material que vamos a utilizar. En este caso, este más amarillento, ¿vale? Como has visto, desde aquí podemos realizar esa simulación para saber cuánto nos va a afectar ese nuevo blanco de papel. Y a partir de ahí, realizar ya lo que es la adaptación completa del color para poder imprimir en máquinas sin problemas, ¿vale? Acuérdate que teníamos el problema, que la prueba y el impreso no se parecían. El motivo, que ya sabemos cuál era, que es la diferencia de blanco de papel. Y la solución, que es esta, es predecir cómo se va a desviar el color. Y a partir de ahí, hacer la adaptación del color a este nuevo blanco de papel. Porque si, por ejemplo, comparamos, imagínate, el amarillento con el azulado, aquí ya es, bueno, es garrafal, ¿vale? Por eso es importante que conozcas esta información y cuál era el problema, cuál era el motivo y, sobre todo, cómo adelantarte y resolverlo antes de entrar los trabajos en producción. ¡Guau! Bueno, espero que ahora estés así, estés con la mente diciendo, ostras, Dani, qué vídeo más chulo, qué bien que he entendido las cosas. Y no pares, no pares ahora el vídeo. Continúa viéndolo. Como te he dicho, espero que te haya encantado este vídeo, que hayas aprendido muchas cosas, que le des al like si te ha gustado, que me dejes tus comentarios, que te suscribas al canal para estar informado de estos vídeos y cursos que voy realizando y que compartas este vídeo en tus redes sociales para que se haga viral, para que más empresas, más personas y más empresas del sector gráfico consigan aprender igual que tú lo has hecho ahora. Y como siempre, ya sabes, si quieres avanzar, si quieres que tanto tú como tu empresa sea más eficiente, avance, sea más productiva, contacta conmigo. Yo estaré encantado de conseguir que tu empresa mejore en productividad, en eficiencia y en rentabilidad, que además, a día de hoy, en los tiempos en los que estamos, es totalmente necesario. Ya lo sabes, si quieres avanzar y crecer, contacta conmigo. Te espero.